El torneo empieza ahora este domingo, vamos a jugar contra Fitzsimons en embalse y después tenemos dos fines de semana seguidos de partidos, o sea, vamos a tener tres partidos seguidos. A continuación vamos a jugar con Moldes acá y la otra con Villa General Belgrano acá. Y después viene la vuelta, es una zona de cuatro. ¿Cuáles son las expectativas, teniendo en cuenta que se suma este año el clásico de la zona, que serían los Buitres? Buitres decidió sumarse a Desarrollo, el año pasado hizo Emergentes, Emergentes es una zona que está a un nivel inferior, así que este año vamos a tener dos clásicos, la ida y la vuelta con Moldes, así que hace mucho que no lo tenía y es lindo. En partido, en amistazo es diferente, pero en partido ya es otra cosa, así que bueno, vamos a tener el famoso, ¿cómo se llama? Clásico. Federico, bueno, si hablamos del equipo local, ¿cuáles son las expectativas, cómo vienen trabajando, cómo se encuentran? Se vienen trabajando bien, yo creo que ahora cuando empecemos a tener más rodaje va a haber más cumplimiento de entrenamientos o más compromisos, pero se vienen trabajando bien, tenemos un buen plantel, no hay lesionados, salvo uno o dos golpeados un poco, yo creo que tenemos un lindo, un buen equipo, lo único que tiene es que en Desarrollo te exigen un equipo de 15 y un equipo de 7 para presentar, para jugar en cada partido, o sea que estamos muy justos y Emergentes no nos queremos bajar, porque yo creo que cuando bajás empiezas a nivelar para abajo, y en Desarrollo este año hay una buena zona tenemos, y bueno, hay tres zonas, una zona de 5, dos de 4, la zona norte, centro y sur, estamos en la zona sur, y después de ahí se van a hacer dos zonas, va a ser Copa de Plata, Copa de Oro y bueno, no sé qué. No ha habido demasiado recambio en jugadores, digo, teniendo en cuenta que algunos ya grandes no juegan más, son muy pocos los que se van sumando. Los que se han ido, no, no tenés gente que se ha ido, la verdad que no tenés gente que se ha ido, pero tenés sumados, tenés unos tres nuevos, y el año pasado, escúchame, anoche vinieron dos chicos más, ojalá les guste, ojalá se queden, pero tenés unos 5 o 6 que son nuevos, entre comillas, dos que ya han jugado y el resto que son nuevos, nuevos de cero. Bueno, este día sábado también ya inició oficialmente lo que son los encuentros, ahí también hay un buen semillero. Y vos tomá en cuenta que el sábado pasado fueron a Carlota y viajaron, creo que fueron 48 los que viajaron. Muchos chicos, sí. Entre infantos juveniles, tienen una juvenil de 16, 15 años y alguno, unos de 14, completa, hay 5 chicos de, no te los nombro porque me puedo olvidar de alguno, pero hay 5 o 6 chicos de primera que están manejando las infantos juveniles, junto con Gonzalo Quiñones, que es el que las venía manejando siempre. O sea, hay muchas ganas y mucha predisposición de los chicos que antes no teníamos para levantar las infantos juveniles, y así yo creo que puede llegar a progresar bastante bien. Por último, desde la Unión Cordobesa, bueno, ¿cómo querés que se puede llegar a trabajar este año? ¿O hay algunos conflictos como siempre? Vos ya has estado en reuniones, hemos ido, hemos viajado, los conflictos son exactamente lo mismo, el desarrollo o el interior, vos pagás, vos te fichás, vos pagás todo, no tenés, en realidad yo considero que no tenemos ningún beneficio, más allá que estamos en la Unión, que tendremos un campeonato, lo que vos quieras, pero yo creo que hay que darle, aunque sea pequeño, algunos beneficios al interior para desarrollarlo más, para, qué sé yo, con coaching, cuando venga gente a hablar, a Río Cuarto, no te digo Maquena, no tenés que ir a Córdoba a hacer 320 kilómetros para una reunión que puede ser importante, me faltan esas cosas, y bueno, y están los equipos de primera, tal, Athletic, todo eso, que son 14, 15 o 13 equipos, que son los que reciben todo, lo que vos sabés, te reciben todo, y eso por ahí a veces te da un poco de bronca, y después tenés los equipos, hay cosas que no cumplen, muchas cosas que, por ejemplo, cuando no te viene un equipo a jugar acá, como nos pasó el año pasado, hay una multa, esa multa, el 20% es para la Unión y el 80% para nosotros, nosotros no vimos el 80, ni el 70, ni el 60, ni el 50, son 5 o 6 mil pesos, que para nosotros significa plata, y bueno, estamos peleando eso, si no, al final no se cumple nada, y bueno, entonces la gente no importa si viene o no viene, cuando es distancia no vienen, pero bueno, esos son los conflictos más o menos que se manejan siempre. Ojalá se revea esta situación, y bueno, tengan buen año en la parte deportiva oficialmente. Sí, ya gracias Roque, bueno, esta es la primera, y a continuación seguirán viniendo las entrevistas para que se entre la gente, para ver cómo andamos, muchas gracias.